hey gente estamos acá en otra partida igualada en call of duty tratando de entender de qué va este juego está a primera vista bastante bastante divertido te enfrentas casi que disparando face to face alguno que otro que se pueda cambiar pues lanzan por allí misiles y etcétera pero también pueden lanzar granadas y hace rato que hay en una en una mina y más o menos creo que lo importante acá es aprenderse los los mapas por donde puedes subir donde puedes bajar y más o menos con esa mentalidad de conocer bien el mapa para atacar bien la partida igualada pues uno se encuentra con jugadores y va subiendo de de liga ahorita estoy en novato no va todos realmente acabo de descubrir esa modalidad no no sabía qué no sabía que se trataba de eso pensé que subir a subir subir de nivel y ya suficiente y se lo llevan todo un platicón asesino no dejan todo y y otra cosa que voy a que viene uno tiene ojo puta y como como con el botón está así casi que cambiando cambiando aquí así cambiando No le voy a caer a cuentos chinos, pero no tengo un arma a campo, estoy campeando, o sea, estoy cayendo de tiros a todos los que se estaban botes, ya no me quedan casi balas, lo que me toca ir a luchar, a ver si puedo... Uy, ah, cambiaron de... cambiaron, 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 ya me quedé sin carga, me quedé sin carga, los enemigos están acá, me quedé sin carga, ah, coño, tu madre, a qué es eso? Ah, me ha matado, ah, me ha matado, matado. Ah, no, ese es amigo mío. Ah, no, no, me están dando, un arma, es un arma jugo. Uff, está bastante llena esta arma de munición. Vamos a ver, dónde están los enemigos, creo que están por este lado. Aquí están los enemigos, no veo ninguno. Uy, me llegó un tío como en la cabeza. Ah, me destruyó, me mató. Estaba mamándome un gallo ahí. O sea, salí sin tener la bala, la arma lista. Vamos a ver qué puedo disparar por aquí. Ah, ganamos, ganamos demasiado, rápido. Creo que no hice ni casi que ninguna kill. Creo, o sea, de verdad que no, no creo que haya hecho ninguna kill así. Me tocó un equipo demasiado asesino. La partida duró cuatro minutos. Creo que es la partida más corta que he tenido hasta el momento. Creo que lo he matado como a seis, siete personas. Ocho a lo mucho. Vamos a ver los resultados. Está bastante, bastante bueno. Quedo ya desde tercero. Queda últimamente de tercero. Pues no, no me quejo. Porque realmente que este no es mi género favorito del juego, pero me gusta, o sea, me gusta la modalidad de que te cambia de respawn, te toca disparar de cerca, te toca enfrentarte al enemigo face to face. O sea, es bastante enérgico. Tuve nueve kills, más o menos lo que dije, de ocho. Me perdé por una. Y el primer lugar pues tuvo quince, y el segundo tuvo trece. Estuvo bastante bien, aunque también me mataron, me mataron. Creo que aquí hice muertes una sola vez. Creo que significa eso. No estoy totalmente seguro de lo que significa esas tablas. De todas formas, voy a dejar el video hasta aquí, pilotos. Aquí no puedo decir pilotos, sino asesinos. Y nos vemos en otra próxima oportunidad. Bye, bye.